Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de Microbattles Y hoy nos encontramos acompañados por el señor Manuel Restockerenes Con 87 kilos de peso, ahí está El campeón del arresto Manuel Tú dices mi peso inventado y todo, pero casi lo adivinas Casi, o sea ¿Lo has dicho por decir o...? No, yo he dicho 88 por 87 Más bien, que le damos Espérate que vienen los azules, cuidado, cuidado De todas maneras, peso 85 Si te sirve de consuelo, ¿vale? A ese casi le doy, tío Los azules, los azules, los azules, niga Vale, vale, con tranquilo Tranquilo, con tranquilo No con tranquilidad, con tranquilo ¡A la juego! ¡Vamoo! ¡Por esparta, joder! ¡Vamos! ¡Ale, vamos! ¡Tío, tío, tío! ¡Le he tomado un toque! ¡Cuidado que tenemos dos ahí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Es mío, mío, mío! ¡Ya está! ¡Tranquilidad, baby! ¡Tranquilidad! ¡Este está empanao! ¡Este está empanao! ¡Este está empanao! ¡Hola! ¡Este está empanao siempre! ¡Hola, bebé! ¡Es que tú estabas ahí empanao! ¡Te la metimos de lado! ¡No tengo bloqueo a subir! ¡Ale, a ver! Tranquilo, tranquilo ¡Mira, por aquí! ¡Con tranquilo! ¡Con tranquilo! ¡Con tranquilo! ¡Esa es la nueva frase ahora! ¡Con tranquilo! ¡Es que es mi amigo! ¡Se llama tranquilo! ¡Le gustan las acachofas! ¡Ajá, ajá! ¡Cuesta de más sobre ese tema! ¡No tengo bloqueo! ¡Así que si me hace una escalerinha de esa guapa! ¡Venga, mira! ¡Una escalerinha ruina por aquí! ¡Mira! ¡Vamos a subir por aquí! ¡Quieramos el bloquecito! ¡Oh, oh! ¡Qué nivelaco! ¡Ponemos otro por aquí! ¡Y ahora venimos por aquí! ¡Qué nivelaco, señor! ¡Venga! ¡Qué nivel! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Le pego! ¡Ahí está, perfecto! ¡Y el otro está por aquí, eh! ¡Queda otro! ¡Dios! ¡Me ha dado una flecha más jugular este y un corazón, eh! ¿Tienes comida? ¡Sí, sí, sí! ¡No te preocupes! ¡No, no, no! ¡Sí, me da! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Uf! Vale, tranqui, tranqui. Vale, queda en eso todo rojo y un verde hay que saber dónde está, ¿sabes? Vale. Yo el verde no lo veo por ningún lado. Bueno, se habrá camuflado en un árbol. Es ecológico el tío, ¿sabes? ¿Verdad? Digo, no sé. Así, de buena. Ahí está, ahí está, está en el árbol. Vale, lo veo, lo veo. ¡Ve, te lo dije! En un árbol, te lo dije. Te lo dije. Vale, aquí, ecológico. Vale, diga, subes conmigo. Mira, se le va a caer el bloque, eh. Espérate, esto lo quiero ver. Mira, adiós. ¡Qué guapo, tío! ¡Masi, lo tengo, lo tengo! ¡Ve conmigo, Masi, ayuda! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo reviento, eh! ¡Lo reviento, lo reviento, lo reviento! ¡Está un golpe, está un golpe! ¡Hay uno, un golpe, hay uno, un golpe! Muere, muere, vamos, y el otro... Y ese es el que está a un golpe, ¿crees? ¡No! ¡Oh, se cayó! Vale, con cuidado, con cuidado. ¡Ey! ¿Dónde está? Se nos va. ¡Pero qué cojones! Venga, venga. Este, este... ¡Vamos, Nígaro, nosotros! Este ya no escapa. Este ya no escapa. ¡Me quemé, me quemé! ¡No! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué partidote, tío! ¡Madre mía! El tío de danos. Es que, tío... ¡Chócala ahí, Nígaro! ¡Chócala, chócala! ¡Uuuuuh! Yo te dije que el verde era colónico. Te lo dije, te lo dije. Pues nada, platanito. Estamos aquí en la segunda partida y como no estamos en el equipo amarillo con el señor Manuel Rastocanaria, 87 kilos de peso, ahí quitando bloques con sus puños. ¡Qué! ¡Son 85, capullo! Bueno, 87 porque tu personaje de Minecraft pesa más. Bastante me cuesta bajarlos. No me pongas más. ¡No, no, no, no! Bastante me cuesta ahí a mí con mi peso para que tú me estés poniendo kilos de más, ¿sabes? Tío, que... Mira este, mira al camperiño. Mira el camperiño. ¡Hola! Mira el camperiño. Ese no se ha alterado todavía de que estamos jugando, ¿sabes? Ese sigue ahí en plan ¡Hola! Vale, que no sube ese, que no sube ese. Vale, perfecto. Hemos acabado con todo, ¿eh? Venga. Venga, estoy con los rojos, estoy con los rojos. ¡No ha puesto un cactus, tío! ¿Lo has visto? ¡Lol! Estoy glitcheado en el cactus. Me he quedado glitcheado un rato, ¿eh? Cuidado, cuidado. Mira, mira. ¡Qué gol! Y esa técnica es buena. Sí, la técnica del cactus. Mira. Vamos a intentar hacerla. Venga, venga. Cuidado. ¿En serio? Venga, venga. Vamos a intentar hacerla del cactus. Mira, mira. Es que glitcheas a alguien dentro del cactus. Mira, a este verde. A este verde, nigga. ¡Mira! ¡Venga, pula, pita, pita, pita! ¿Qué te pasa? ¡Vamos, pita! ¡A mí no! ¿Sabes a quién me he recordado el cactus este, tío? ¿A quién? A Connor, tío. Por la barba. O sea, porque pincha, ¿sabes? ¿Me recuerda a Connor? En serio, tío. Me he quedado sin arena. Necesito arena. Da igual le venga aquí. ¡Hola, amigo! Ya, lo tiro. ¿Te has dado cuenta que el bullpate, o sea, el bullpate, el micropate para nosotros ya no es como antes? Antes sufríamos mucho. Ahora esto es demasiado wisi-wisi si jugámoslo todos juntos, ¿eh? Sí, sobre todo cuando me tiro a matar a los tíos y los han matado todos. Me has hecho todo el caerse, tío. Vale, cuidado. Cuidado. Yo he visto que ha caído del cielo y he dicho, regalo que cae del cielo. ¡Mándamelo! ¡Mándamelo! ¡Mándalo! No se quiere caer, no se quiere caer, tío. ¡No! Te estoy viviendo. ¡Mándalo! ¡Mándalo! Lo siento. ¡No se quería caer! Lo siento mucho. Oye, ¿dónde están los dos verdes? ¡Buah! La del topo. La del topo, ¿eh? Mira, están ahí. Están ahí. Mira, los estoy viendo. Están aquí. Míralo. Aquí. ¿Tienes pico? Mira, mira, mira. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Uy, uy, uy! Que estoy lejos, estoy lejos. No te la juegues tú solo. ¡Me los peto a los dos, me los peto a los dos, me los peto a los dos! ¡No! Había un hueco aquí, tío. Sí, señor. Y aquí. Wellplay. Ven aquí a lo oscuro. Ven conmigo. Yo tengo más de 15. Ven. O está ahí. Pues nada, platonito. Estamos aquí en la tercera partida. Y como no, continuamos en el equipo amarillo con Manuel. Ay, Manuel. ¿Vamos a ganar o qué? ¿O vamos a perder? Hombre, a ver. ¿Lo dudas? ¿De verdad? ¿Dudas que vamos a ganar tú y yo? Pero si tú y yo somos el team golosina. O sea, tú y yo somos como uña y carne, como uña y mugre, como mugre y uña. Somos los amigos del alma que nunca se abandonan y siempre ganan, ¿vale? Vale, vale. Mira la señora, mira la señora. ¡No! Se ha quedado glitchado ahí. ¿Lo has visto? Mira. Hola, amigo. Mira, ese que viene a por mí. ¡Utro, otro, otro, otro! Mira, mira. Ven aquí. Minion, a la lava. ¡Uh, pobrecito! Baño, baño. Venga, te sigo, te sigo. Los rojos, los rojos. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Vale, vale, con cuidado. Esto huele a sangre, huele a sangre. Soy como un toro cuando va a buscar color rojo. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Me parta, me cago en la foca de vuestras madres ya. Están ahí, están ahí, están aquí, están aquí. ¿Estás presidiendo un verde? Estoy contigo, estoy contigo. Vale. Ah, vale, es que veo aquí un Steve, tío. Y pienso que le estoy... ¡Dios, Dios, es que me tira! Vale, vale, he cruzado, cruzado. No, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Vale, 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 tranquilo, tranquilo, me quemo, vale, ya está, sopla. ¿Tienes comida o te doy? Tengo, tengo, mira, mira, nuestro amigo Stevie. Lo que, solo queda un rojo y un verde, eh. Mira, tenemos alfichas estrellas, eh. El... Vamos, 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 ilopinati. No, il, en vez de iluminati es il-opinati, eh, ilopinati. Sí, 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 se llama así, míralo. Es un iluminati, iluminati con firme. Tieneri, mira, somos tics, más, y ponte con iluminati. Vamos a invocar los poderes iluminati. Es verdad, es verdad, venga, somos tics. El triángulo, el triángulo, el triángulo. Ahí está, ahí está. La fuerza, la fuerza. Hemos invocado los poderes. Ya está, ya está, chaval. Oye, ¿dónde están los dos que quedan, loco? Pues... no lo sé, pero quedamos los cuatro amarillos. Dios mío. Yo no digo nada, pero esto pinta bien para nosotros, ¿no? Estoy quitando los bloques que él puso de arcilla. Mira, mira, está ahí dentro. ¿Dónde? El rojo, el rojo, el rojo. ¡Ay, casi lo mato! Dios, está aquí bajo ti. Vale, vale, lul, ¿cómo pega? Vente para aquí. Rojo, Gitaner. Vale, le está pegando. Yo estoy intentando entrar, pero ya ves, rompiendo la... Está aquí, está aquí. Manu, sal. Está aquí debajo el tío que queda, ¿eh? El pizza. Acaba de matar al rojo, ¿eh? Está aquí. Ah, que se están matando entre ellos debajo. Sí, se han matado ya. Solo queda el pizza que está aquí dentro, ¿eh? Vale, vale, vale. Esto es nuestro, ¿eh? Esto es nuestro. Hay que matar a la pizza. El poder del divino a ti. Bueno, necesitamos el kill worker, tío. El kill del pico era la clave aquí. Sí, porque mira el camperiño en la ratilla minecraftiana esta, ¿eh? ¡Me cago en la ratilla minecraftiana! Yo estoy bajando para abajo. No sé si me ves. Si tú subes, puedes entrar conmigo. ¡Eh, se está cayendo la isla! Voy a morir. ¡Corre! ¡Malo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! Y aquí dentro se está pegando. Vale, 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 vale. No, y se ha quedado encerrado. Vale, van a morir nuestro compañero, ¿eh? Van a morir. Yo también. Van a morir los dos. Mira, mira, mira. Mira cómo mueren. Vale, no. Quítame este escalón para poder salir. ¡Quiero salir! Vale, te lo quito, te lo quito. ¡Quiero salir! ¡Se me va a caer la isla! ¡Se me va a caer la isla! ¡Se me va a salir! ¡Sí! ¡Sí! Vale, está aquí dentro, ¿eh? ¡Qué hijo de... Está aquí el pizza está aquí dentro. Mira, aquí. ¿Nos va a ganar a todos al final, tío? ¿Ese o qué? Pues no sé. Es una pizza. Es una chica. Una chica pizza, ¿eh? La veo, la veo, la veo. Vale, vale. Pero hay que quitar ese bloque. A ver, venga, entre los dos. Entre los dos. Vale, vale, venga. Nosotros podemos. No, tío. Se dedica a poner más bloques la tía, ¿eh? Pues va a morir. No hay más. ¡Cuidado! ¡Má, no, no! Venga, si le matas tú... Llega, si le vas a pegarle. Baja, baja. Revientala, revientala. No, no llego, ¿eh? Vale, vale. Hay que romper este bloque. Hay que romper ese bloque. Venga. Hay que romper otro bloque. La pizza campera. ¡No, no, no, no! Me la están quedando con el pico. Vale, Maxi, métete, métete. ¡Vale! Vale, vale, vale. ¡Dios! Hemos matado. Madre mía. La pizza campera. ¡Cuatro minutos! La pizza... La pizza estaba aquí debajo de la lava para hacerse bien, ¿sabes? La masa para que se cocinara bien. Bueno, plenitos. Hasta aquí este vídeo de Micro Battle Call, señor Manuel. Esperamos que te hagan muchísimo este vídeo. Ahí está la pizza campera. Mira la pizza. Mira que campera. ¡Pisa fuera, campera! ¡Fuera! ¡Fuera, pisa! Como siempre, tenés el canal de Manu. ¡Mira, mira, mira la cara! ¡Está bien hecha! ¡Come, come! ¿De qué es la pizza? ¿Ves que está bien hecha? Es de... No sé qué... Un ingrediente azul. Es de agua del mar. Es de agua del mar. Ah, vale. Sí, y esto es la sal. Pisa marina. Claro. Así que bueno. Hasta aquí este vídeo. Espero que os gustan muchísimo. A apoyarlo para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, plenitos. ¡Adiós! ¡Adiós, plenitos! ¡Illuminati! ¡Illuminati!